En la tercera charla-coloquio de su programa de Escuela de Familias, la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayores ha abordado hoy la problemática de un tema de gran actualidad en la sociedad, el consumo de pornografía por parte de menores. Vamos a abordar, como digo, este tema, que es un tema de absoluta actualidad, y lo vamos a hacer de la mano de Jorge Gutiérrez, periodista, impulsor de una ONG que se llama Dale una Vuelta, en la que se ayuda a personas que tienen problemas con adictos a la pornografía, y además autor del libro La trampa del sexo digital, con lo cual es una oportunidad estupenda para abordar un tema, como digo, que preocupa a muchas familias, y que desde el Ayuntamiento hemos querido lanzar esta iniciativa, sin duda ninguna, para ayudarles a afrontar este tema, que es un tema de actualidad y un tema que las cifras están ahí y hablan por sí solas. El director de la asociación Dale una Vuelta y autor del libro La trampa del sexo digital, Jorge Gutiérrez, ha sido el encargado de ofrecer una profunda reflexión sobre las pautas para una educación afectiva sexual sana, ante la incursión de la pornografía en las pantallas de nuestros hijos. Lo más importante que tiene que hacer un padre o una madre, a mi juicio, es primero acoger, validar y ayudar desde la comprensión, sin grandes juicios de valor ni enfados, sino más bien, bueno, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué se puede hacer, hablando con un tono muy dialogante y acompañando en esa salida, que habrá que ver qué se puede ir haciendo, qué herramientas se pueden ir usando. A lo largo de la charla, Jorge Fernández ha abordado la problemática desde una perspectiva de ayuda al entorno familiar, qué es lo que se puede hacer para prevenir, para educar y para ayudar en situaciones que a día de hoy, dice, son muy comunes.